En el año 2001, cuando la propuesta de maestría en educación es presentada a la Comisión Nacional de Doctorados y Maestrías, un elemento, o quizás dos elementos, llaman la atención de los pares evaluadores. El primer elemento es lo que ellos llaman la interdisciplinaridad. El segundo elemento, y como también así fue catalogado, es una propuesta curricular innovadora. Éramos cuatro grupos de cuatro maestrías distintas, evaluación, desarrollo comunitario, historia de la educación y la docencia universitaria. Y cada grupo iba por su lado. Entonces también se vio que era muy oportuno contar con un solo grupo, porque la gente tenía énfasis, pero era un grupo grande que se iba dirigiendo, se iba orientando a los diversos énfasis que se mantenían. Somos un programa vivo, tenemos 15 años, pero dijéramos son 15 años de inicio y no de finalización. Son 15 años que nos proyectan y yo auguro que en 15 años más, es decir, cuando se estén celebrando esos 30 años, será un programa tan potente, de tanta importancia y de tanto reconocimiento como lo es hoy. Entonces organizamos en la idea de, digamos, de hacer público nuestra celebración y de vincular académicamente estudiantes, profesores, egresados, la organización de estos tres días. Entonces, sí, rico la fiesta, pero que fue una fiesta en torno a escuchar a los colegas, a compartir con ellos. De hecho, estuvimos muy, digamos, muy contentos porque en la mañana vinieron muchísimos estudiantes de diferentes niveles, profesores, egresados, y pues es una alegría para nosotros que eso haya pasado. Fue una idea que empezó a sumar actores, entre esos los profesores, los investigadores. Tuvimos la posibilidad de contar con estudiantes, egresados, algunos directivos acompañaron esta celebración y eso muestra realmente lo que es la maestría en educación. Es una suma de voluntades, es una articulación de proyectos, de ideas. Es un programa muy completo y muy significativo, que para cualquier docente representa muchos avances a nivel pedagógico y a nivel humano. Es una mirada más desde lo político, desde las fuerzas de poder que influyen en la educación. Es un reto personal y es un reto colectivo, porque se involucra no solo yo como sujeto, sino mi entorno familiar, social, la pedagogización de todo lo que tiene que ver con enraizarse y sacarle jugo de verdad a la maestría. Para mí significa tener la posibilidad de mantener un proceso de investigación que a pesar de que podría ser personal, repercute cuando, digamos, estoy trabajando y lógicamente mi trabajo influye en otros espacios. Sí es necesario seguir fortaleciendo la investigación, que es el eje central de la maestría y que cada campo de los que hemos desarrollado en los énfasis y en los grupos de investigación, muchos de ellos acreditados en un buen rango, en conciencias, pueden fortalecer sus proyectos de investigación y sus programas de investigación. En el panel que en breve vamos a tener voy a trabajar, por ejemplo, sobre noticieros cinematográficos específicamente de los Juegos Olímpicos. En los primeros Juegos Olímpicos había carrera de embolsado, para dar una idea de algo que hoy es imposible pensar, una competición internacional olímpica de carrera de embolsado. Pero al mismo tiempo, la manera de narrar ese tipo de prácticas que hoy nos parecen ajenas, también hoy nos parece ajena. Y cómo se va desarrollando también la manera en la cual yo voy registrando aquellas prácticas deportivas, teniendo en cuenta que siempre el cine es la imagen en movimiento y el deporte implica necesariamente movimiento. Pero además hay un discurso estético que tiene que ver con qué es lo que es correcto mostrar y qué es lo que no es correcto. Quiero dar, por supuesto, la enhorabuena a la Universidad Pedagógica Nacional por los 15 años de esta maestría en educación y simplemente animarlos a que sigan adelante y que aporten con esta maestría mucho a la formación de los maestros y a la educación en Colombia. Es la emoción de mirar de para atrás y sentir que lo que se sembró siguió. Permanece y ha crecido gigantescamente. Muchísimas gracias a la Universidad Pedagógica por esta posibilidad.